Música 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 Bueno vamos a experimentar a ver que tal la aventura en paracaídas Vamos a ver Música Rápido a este vå Música 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 Uy Música ¿Saben una cosa? Estoy experimentando una de las cosas más sabrosas que he visto aquí. Yo soy uno de los que... Parapente, perdón. Sí, ya estoy. La verdad es que es una vianda. Al principio tenía mucho miedo. Pero la verdad ya he experimentado los riesgos. La verdad es que es una vianda. No sé que no he experimentado los tiempos. La verdad es que no he experimentado los tiempos. La verdad es que no he experimentado los tiempos. Yo me he lanzado de todos lados, de esos puentes que no cae así. Pero siempre que no he experimentado los tiempos. ¿Verdad? ¿En serio? Es que no he visto... Síii... Estuve inventando una de las cosas. ¿Qué es lo que he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!